La adroacenada o cinta, la planta que está en la portada, que está en muchas casas, es tóxica para el perro, tan tóxica que le hace sangre, porque tiene saponina, le hace perder el apetito, lo hace babear. A veces nosotros mismos dejamos descuidado un sedante o calmante y él se lo ingiere, lo atonta, le da babeo, le da inquietud, hay que abrigarlo, hay que tranquilizar a nuestro amigo. A veces observamos que orina mucho o a veces que orina poco. Cuidado, en esos casos urgente al veterinario porque le están fallando los riñones. Otras veces le cuelga algo de lano. Cuidado, también hay que llevarlo al veterinario porque puede ser la solitaria. Nunca arrancársela. Porque tiene que salir sola con pipas de calabaza o medicación para que la expulse cuando hace sus necesidades. Si la arrancamos queda la cabeza dentro y es como si nada. Si tiene cambio de carácter o está agresivo o tiene mucha sed, es porque no se encuentra bien, si no, estaría normal. Otras veces se inquietan porque se intoxican con el collar de las pulgas, que se lo comen. Y tienen ansiedad, saliva, tienen convulsiones. Hay que llevarlo entonces urgentemente al veterinario que es el que lo puede curar.